hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de atlético madrid dale like a este vídeo si apoyas al equipo de atlético de madrid llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de milan versus atlético madrid estamos hablando de la jornada 2 de 6 de la champion league 2021 que primeramente voy a darles los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 1 pm para méxico panamá 2 pm estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 3 pm argentina 4 pm en españa 7 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de milan versus atlético madrid ok amigos noticias para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de espien para eeuu por las en google por espien play este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad este partido que se da el martes 28 de septiembre del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la champions league 2021 si apoyas al equipo de real madrid dale like a este vídeo bueno amigos de noticias está la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo